Mediante un comunicado oficial, la Guardia Nacional negó la participación de sus elementos en la desaparición de los habitantes del municipio de Los Reyes. El texto señala, la Guardia Nacional informa que como resultado de las investigaciones realizadas sobre la presunta detención de tres personas en La Higuerita, municipio de Los Reyes, Michoacán, el día 8 de diciembre de 2021, se encontró que la Guardia Nacional participó en el aseguramiento de una camioneta, dos armas largas, municiones y diverso equipo táctico, todo lo cual fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal de Zamora en tiempo y forma. Asimismo hace énfasis en que no se capturó a persona alguna durante la acción relatada. Es falso que la Guardia Nacional haya detenido a persona alguna, puesto que el vehículo estaba abandonado como consta en los diversos videos subidos en las redes sociales. Finalmente la corporación se dijo abierta a atender temas donde se cuestiona la ética de miembros de su personal, informó la agencia de noticias Red 113.